El suelo es un recurso no renovable, pero es absolutamente fundamental para nuestra alimentación. Esto que veis aquí es el dibujo que hizo una niña suiza tras una clase de biología. Es el jardín de su colegio. Como veis, es un jardín que es un poco monótono, es un poco estático, casi yermo. La profesora, después de verlo, decidió que era buena idea que las alumnas y los alumnos bajaran al jardín y lo observaran detenidamente. Les pidió que se agacharan y que lo miraran, que incluso recogieran muestras para enviarlas después al microscopio. Esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo, de lo que nosotros llamamos ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana no es otra cosa que una investigación científica llevada a cabo por científicos no profesionales. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que esta niña aprendió a mirar con otros ojos y se dio cuenta que un suelo sano está lleno de vida. Y eso es lo que hace la ciencia ciudadana. Al final nos cambia la percepción y la manera en la que entendemos el mundo. Yo empecé con esto en 2016, aquí en Mediala Prado, como coordinador de un proyecto europeo llamado Doing It Together Science. Significa Haciendo Ciencia Juntos. El objetivo del proyecto era precisamente fomentar la participación de las personas en proyectos de ciencia ciudadana. Hemos hecho durante estos tres años un montón de actividades que tengo que resumir en menos de cuatro minutos. Y una de las que me gustaría destacar es Interactivos. Interactivos es un taller internacional donde durante 15 días se juntan aquí un montón de personas para realizar diferentes proyectos. Todos los proyectos que hemos ido realizando precisamente estaban relacionados con sostenibilidad medioambiental. En 2017 trabajamos el tema de la movilidad sostenible. En 2018 empezamos a ver los residuos como recursos factibles. En 2019 trabajamos el tema de la alimentación desde un punto de vista de agroecología. Y este verano tuve también la oportunidad de asistir a una edición de Interactivos a unas tres horas de Río de Janeiro en un entorno rural. También haciendo proyectos con la misma filosofía y relacionados con sostenibilidad medioambiental. Y lo mejor de todo esto es todo lo que he aprendido durante estos tres años. He aprendido, por ejemplo, que se puede fabricar combustible con residuos alimenticios. He aprendido también que si juntas a un genio de Camerún con otro genio de Cuenca, se pueden fabricar cosas maravillosas como este catamarán realizado con residuos, con material reciclado. Y una de las cosas que me lleva a pensar es que si los capitales no tienen fronteras, tampoco deberían tener las personas y su colaboración. Estos dos emprendedores argentinos nos enseñaron que cuando fabricas cerveza te queda un residuo que se llama bagazo. Pero ese residuo se puede reutilizar y fabricar un snack para acompañar esa cervecita tan fresca y tan rica. Además, ese mismo residuo se puede utilizar para fabricar los platos donde colocar ese snack. Este maravilloso equipo trasatlántico nos enseñó la importancia de cuidar muy bien las variedades tradicionales de semillas. Y hay que documentarlas, porque si no se corre el riesgo de que las multinacionales lo patenten y entonces privaticen un recurso que es un bien común para toda la humanidad. En Brasil también aprendí que se pueden revelar fotografías simplemente utilizando hojas de árbol y la luz del sol. Y que con un pequeño artilugio como este llamado Ecos, podemos grabar los sonidos de la naturaleza mientras dormimos. Otro de los proyectos que me gustaría destacar es el autobús de la ciencia, que recorrió nueve países por zonas rurales, llevando la ciencia a todos estos sitios. Y lo quiero destacar porque tuve la suerte de llevármelo a mi pueblo, a Randa de Duero. Entonces, aquí lo tenemos en la Plaza Mayor y ¡cham! Tenemos un laboratorio. Y de repente, un montón de niños que aprenden a fabricar crema solar casera. Y aquí me gustaría detenerme un momento, porque yo creo que lo más importante que he aprendido es que un buen proyecto de ciencia ciudadana, lo más importante son siempre las personas que participan en él. Ya sean precisamente los coordinadores del proyecto europeo, ya sea el equipo de Interactivos 2017 y todos sus participantes, los Interactivos 2018, los Interactivos 2019, la gente maravillosa que conoció en Brasil. Estos tres años han sido intensísimos y nos hemos relacionado con un montón de expertos. Hemos aprendido una auténtica barbaridad de cosas. Por eso, a final del proyecto, lo que decidimos, junto con mi compañera Carmen Aro, una experta en comunicación y en ciencia participativa, decidimos intentar aglutinar todo ese conocimiento y todo lo que habíamos aprendido y ponerlo en un informe para la Comisión Europea de buenas prácticas de sostenibilidad medioambiental participativa. Y ya me voy a despedir, pero no sin antes para invitaros a que si tenéis la oportunidad participéis en algún proyecto de ciencia ciudadana, porque quizá, quién sabe, os ocurra como a este niño, que cuando escucha el sonido de una serpiente de cascabel que habíamos grabado la noche anterior, algo cambia en vuestro mundo. Muchísimas gracias. Bravo. Gracias.